Queremos dejarlos invitados para el domingo 8 de octubre en Raquel Almasa 1325, Bellavista, Holanda, para un pollo asado que vamos a hacer a beneficio de nuestras ollitas. Va a ser desde las 12 del día vamos a empezar a repartir y bueno, dejarlos invitados. El plato va a costar 3.000 pesos, si es que quieren ya tenemos, entregamos el número de teléfono mío que fue el 99380-9431, por si quieren cooperarnos con algún pollito. Sobre cuatro platos va a ser repartido a domicilio, así que esperamos la cooperación. Gracias a Dios estamos con hartas fuerzas, hartas ganas para seguir con nuestras ollitas y que salga todo bonito, todo bien. Le quiero hacer un llamado a toda la gente de la feria de ese día, que hay muy harta gente que trabaja ahí, que se llegue a nuestra ollita, que vamos a estar vendiendo las colaciones para que no lleguen a cocinar y para que no busquen por otro lado y así van a ser una buena obra para todos nosotros también y para la gente que nosotros beneficiamos. Así que eso, por eso quiero hacer el llamado a todas las ferias, que va a estar ese día domingo ahí en Bellavista, Holanda. Es la feria número 2 de Bellavista.